¿Qué tenemos aquí? Este sujeto está loco, ¿por qué me mordió? Dios, qué desastre, ¿quién hizo esto? ¿Qué fue eso? ¿Qué son esas cosas? Está bien, ya se pasaron, no se muevan ¡Quédense quietos! ¡No! ¡Fue un disparo directo! Necesito más munición ¡Acánchate! No podemos quedarnos aquí Vamos a la estación de policía Allí estaremos seguros ¡Allí! Acústate el cinturón De acuerdo ¿Qué está pasando? Llego a la ciudad y todo se vuelve loco ¡Bien, radio averiada! Eres un poli, ¿no? Sí, hoy es mi primer día Estupendo, ¿eh? Me llamo Leon Kennedy Un gusto conocerte Yo, Claire Claire Redfield He venido a buscar a mi hermano Chris Hey, ¿puedes abrir la guantera? Claro Hay una pistola adentro Mejor que te la quedes ¡No! ¡No! ¿Te encuentras bien? Todavía de una pieza ¡Ese loco nos va a embestir! ¡Corre! ¡Claire! ¡Leon! Estoy bien Ve a la estación de policía Nos veremos allí ¡De acuerdo! Hola, soy Diego Y quiero decirle que ¡Ay, me equivoqué! Hago invitaciones También puedo Hacer muchas voces Incluyendo a ¡Saga! ¡Ay, los voy a enviar a otra dimensión! ¡Ay, como la voz de Vaquita! Y también soy la voz de Leon Scott Kennedy ¡Abajo! Y eso es todo Así que, ¡suscríbanse!